¡Muy buenas tardes! Muy buenos días y muy buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Martín Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el Fondo Ardieck y el responsable de Traerte, como todas las semanas, un nuevo capítulo de este podcast en donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas y sobre temas de inversiones. Así que acompáñame en este nuevo episodio donde voy a estar respondiendo a algunas consultas que me hicieron los seguidores en Instagram. Si querés hacerme alguna consulta vos y no me seguís en Instagram, arroba invertir en conocimiento me vas a encontrar ahí. Aprovecho para comentarles. Gente, tengan cuidado con las cuentas falsas. Como siempre, evidentemente, o tengo un boludo o dos boludos que se crean Instagram usando el nombre de Invertir en Conocimiento. Ahora vi que se crearon también un Facebook, cosa que no tengo Facebook, o sea, está el Facebook de Invertir en Conocimiento que lo creé cuando arranqué con esto, pero que no se usa, o sea, está totalmente desutilizado, no mando nada, no subo información, no tiene uso el Instagram, perdón, el Facebook. Así que si les hablaron desde algún Instagram que no es arroba invertir en conocimiento, así como suena, no soy yo. Si les hablaron de un Facebook, mucho menos soy yo, olvídense. Y si encima les hablan para comentarles oportunidades de inversión, para comentarles sobre algún tipo de alertas de trading o algo por el estilo, no soy yo. O sea, nunca, jamás les voy a hablar primero yo para ofrecerles nada. Jamás. Ni para ofrecerles hablar sobre trading, ni sobre inversiones, ni para ofrecerles ni siquiera los cursos, nada. O sea, jamás les voy a hablar yo primero para ofrecerles nada. Así que si en algún momento aparece algún boludo que se hace pasar por mí, sepan que no soy yo. Así que traten de no darles bola, no caer en este tipo de estafas, porque van a perder plata y lamentablemente no hay demasiado que pueda hacer. Porque ya he reclamado con Instagram, pero le bajan la cuenta, se crea otra con un tilde, una cosa distinta y arrancamos todo desde cero. Así que honestamente no hay mucho que pueda llegar a hacer para evitar este tipo de cosas que hacen estos estafadores. Pero bueno, gente, vamos a ver un segundito del mercado rápidamente como siempre. Vamos a cambiar la camarita y vamos a ponernos a ver el mercado. Merval, Mervalín, Mervalete. Gran subida del normal en estos últimos meses. Entonces, como pueden observar, tendencia super mega alcista. No hay mucho que mirar, no hay mucho que analizar. Lo que me gusta del Merval es esta cuestión de que viene haciendo ahora movimientos de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, bastante prolijos y que nos deja parámetros interesantes para poder estar atentos ante una posible baja. Es decir, acá tenemos en los 105.000 puntos aproximadamente del índice el último retroceso. Ese es un punto importante donde puede darse un giro. Acá tenemos otro punto que es más importante todavía que comprende entre los 916.000 a los 866.000 puntos del índice. Acá tenemos lo mismo. O sea, tenemos varias zonas, dado estos movimientos que se están originando que nos dejan la posibilidad de ver fácilmente el mercado donde podríamos nosotros buscar posibles puntos pivote para encontrar nuevos impulsos alcistas. O, si no existen nuevos impulsos alcistas, por lo menos para tener en cuenta ante la posibilidad de un escenario bajista. Entonces, eso realmente está muy bueno poder identificar estos niveles claves para hacer nuestro análisis en el mercado. Por el lado de Bitcoin, como se puede observar, vamos a achicar este gráfico, vamos a pasarlo a semanal. Si nosotros miramos a Bitcoin en semanal, seguimos estando alcistas. Para aquellas personas que hayan comprado y se hayan posicionado en Bitcoin, seguimos estando alcistas en esta criptomoneda. Cuando Bitcoin hace la noticia de la SEC, fíjense que toma un punto de liquidez importantísimo que son, espero que lo voy a marcar con otra herramienta, toma un punto de liquidez que son los 48.189 dólares de Bitcoin y a partir de ahí comienza a retroceder. Recordemos que los máximos y los mínimos importantes, como pueden llegar a ser semanales, son puntos de mucha, mucha liquidez. Lo mismo sucede acá abajo, por ejemplo, en los 24.700 dólares. Entonces, cada vez que el precio liquida toda la liquidez que se encuentra por debajo o por encima de un mínimo o de un máximo, por lo general hay una reacción importante contraria, que en este caso se dio a la perfección, haciendo que Bitcoin cayera en estas últimas jornadas. rebota ahora hasta casi los 42.000 dólares y el mercado sigue estando al sistema en Bitcoin. Lo que puede llegar a pasar, eso sí, es que con esta baja importante que tuvo, ver si esto realmente es solamente la toma de liquidez para poder seguir al alza o si esto se termina transformando en un nuevo impulso que va a llegar aproximadamente hasta la zona de los 46.000 dólares para luego hacer un nuevo retroceso buscando mínimos más bajos. Por ahora no lo sabemos, pero sigue estando alcista en lo que es el mediano plazo Bitcoin. Y por el lado del Standard & Poor's, el mercado norteamericano realmente viene haciendo una suba impresionante, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq como el Don Jones, viene subiendo fuertemente. Estamos en máximos históricos en todos los índices, estamos recontra el mango, fíjense la suba impresionante que tuvo el Standard & Poor's desde su última caída, que fue el 27 de octubre hasta el día de hoy, subió casi sin tener ningún tipo de inconvenientes en el medio, lo cual hace que sea muy vertiginosa esta suba y que podamos llegar a tener en algún momento una caída que venga a buscar mínimos para seguir tomando liquidez de los mercados. Pero por el momento seguimos totalmente alcista también en el mercado norteamericano en todas sus facetas. Fíjense también que tanto Apple que vino a buscar zonas de rebote lo logró y subió muy bien, Amazon está muy bien, Microsoft está muy bien, Google lo mismo subiendo fuertemente, o sea, está todo el mercado recontra a la alza. Obviamente hay que festejar, hay que tener precaución para aquellas personas que no quieran estar posicionadas por mucho tiempo para ver en qué momento se puede llegar a girar el mercado. Bien, bueno, vamos ahora sí a charlar de lo que veníamos a charlar. Vamos a cambiar de vuelta pantalla, vamos a contestar algunas consultas sobre el tema que ustedes me consultaron el otro día en Instagram. Primero que nada, la primera pregunta era sobre el dólar. ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar en los próximos días? ¿Va a seguir subiendo o va a seguir bajando? Bueno, en la última jornada nosotros vimos que el dólar retrocedió, los dólares financieros, el tipo de cambio blue que cayó, lo tengo acá, a 1.200 aproximadamente el contado con liquidación, y que bajó el dólar por debajo de los 1.200 estando más o menos en 1.190, y el blue con las puntas en 1.170 y 1.220. O sea que el tipo de cambio tanto blue como los dólares financieros han tenido un retroceso importante. Esto quiere decir que van a empezar a caer, esto quiere decir que quizás encontraron su punto máximo, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de este rally alcista que se dio. Porque ustedes fíjense que, por ejemplo, el contado con liquidación, el MEP, tuvieron una escalada muy fuerte en estas últimas semanas, en las cuales subió bastante más el contado con liquidación de lo que fue el MEP, que el contado con liquidación, recordemos, venía atrasado versus el MEP, y tuvieron una escalada muy fuerte. Siempre, siempre, siempre que el dólar pega una subida importante, tenemos una suba importante, tenemos un retroceso, tenemos un punto de equilibrio en el cual el precio encuentra su meseta, por así decirlo, para luego continuar a la alza, porque lamentablemente sabemos que el dólar de acá a fin de año va a costar muchísimo más. Entonces esto no es que ahora va a bajar y va a volver a 800 bandos, no nos va a pasar eso. Tampoco sé a cuánto va a poder llegar a bajar, capaz que el contado con liquidación baja 1.100, 1.150, algo por el estilo, a lo que hoy es el dólar, fíjense, mírenlo, búsquenlo en los gráficos, hace salto importante, retroceso, punto de equilibrio, se mantiene, salto importante, retroceso, punto de equilibrio, y así constantemente. Por lo tanto puede ser que hayamos encontrado un punto máximo que se esté empezando a dar un retroceso y que encontremos después el punto de equilibrio en donde el dólar se estabilice. ¿Bien? ¿A cuánto puede llegar el dólar a fin de año? No tengo la más pálida idea, estamos recién comenzando, denme un tiempito más como para poder ver primero si se aprueba la ley ómnibus o qué es lo que puede llegar a pasar con todo ese mundo. Así que bueno, esperemos que el dólar así no tenga mucho más no tenga mucha más presión y no se haga cada vez más grande la brecha porque recordemos que la idea es que haya una depreciación del tipo de cambio del 2% mensual. Si hay demasiada inflación, si hay demasiada, la brecha se empieza a acelerar, eso para el gobierno va a ser un problema porque van a tener que devaluar de vuelta si no el tipo de cambio de vuelta les va a quedar muy barato. ¿Bien? Eso por un lado. Por el otro, me habían preguntado ¿Cómo reinvierto el cupón de una obligación negociable? Primero definamos ¿Qué es el cupón de una obligación negociable? Una obligación negociable es deuda de una empresa privada que cuando quiere buscar capital fresco puede ofrecer una obligación negociable lo cual es un bono en el mercado para hacerse de dinero para algún proyecto y demás. La forma de ganar plata con una obligación negociable básicamente podríamos decir que son dos. Una con una ganancia de capital es decir, comprar una obligación negociable a un precio más barato que lo que la terminas vendiendo y también por la ganancia de los cupones. ¿Qué es el cupón? Es el interés que te está pagando ese bono que vos estás adquiriendo. Que el interés te lo puede pagar de forma trimestral, semestral, anual dependiendo de las características propias de la obligación negociable. ¿Bien? Entonces, ¿Cuál es uno de los conceptos fundamentales dentro del análisis de una obligación negociable? Es la TIR que es la tasa interna de retorno. Que esa tasa interna de retorno tiene como concepto implícito la reinversión de los cupones a la misma tasa del bono de la obligación negociable. Por lo tanto, nosotros para poder conseguir esa TIR deberíamos reinvertir los cupones que cobramos, supongamos, de forma trimestral. Ahora, el problema es que quizás al momento de cobrar esos cupones no tenemos forma de reinvertirlos a la misma tasa. Y la pregunta de vuelta es, ¿Cómo reinvierto el cupón de una obligación negociable? Básicamente, vos el cupón lo vas a estar cobrando en tu cuenta comitente. Si vos tenés que reinvertir ese cupón de una obligación negociable sacando las trabas que tenemos hoy en día en conceptos de que tenés que sacar los dólares, meterlo de tu cuenta, etcétera, etcétera. Pero olvidándose de eso, para reinvertir el cupón de una nueva obligación negociable tenés que buscar o comprar más de esa misma obligación negociable que tenés o podés tranquilamente reinvertirlo en otro activo. No hace falta comprar la misma obligación negociable. Podés encontrar uno que pague más y te vas a esa con ese cupón que cobraste o ese cupón lo reinvertís en un CDR. O sea, lo podés reinvertir en lo que vos quieras. El tema es saber que tenés que estar tratando de buscar una tasa que sea buena dentro de lo que tenés en el mercado. A veces también lo que puede pasar es que el cupón sea muy chico, es decir, capaz tu inversión no es de mucha plata, cobras un cupón muy pequeño en el trimestre y con esa plata no te alcanza para comprar bueno, no sé, supongamos que lo querés reinvertir ese cupón en el CDR de Apple no te alcanza para comprar un CDR de Apple. Bueno, tendrás que en todo caso o poner más plata o buscar una inversión que sea de menor capital que equivale al cupón que vos cobraste. Otra consulta, me dicen inversiones de corto plazo de acá a dos meses. Creo que esto no sé si lo había mencionado en el último podcast pero realmente inversiones de corto plazo de acá a dos meses son imposibles de estimar. O sea, cualquier inversión que sea de acá a dos meses tiene que ser una inversión sin riesgo porque si vos necesitas la plata de acá a dos meses no podés meterte en algo riesgoso. ¿Cuáles son las opciones que no son riesgosas hoy en día? Plazo fijo, money market, y ya está, dejá de contar. Porque si vos te metés en algo que sea por ejemplo Fondo Común de Inversión indexado por CER o Dollar Link sí, puede ser que tengas más en los próximos meses. Ahora, no estás cubierto de que en esos dos meses haya algún tema en particular con los bonos CER o Dollar Link que caigan los precios y justo tengas la puta mala suerte de que cuando vos te metiste los precios de los bonos cayeron por lo tanto la cuota aparte del Fondo Común de Inversión te va a caer también por lo tanto en dos meses capaz ganaste menos o perdiste dinero. Si bien, de vuelta, son fondos que ya por inflación o por dólar deberían subir pero si pasa algo con los precios de los bonos y caen los precios eso también te va a afectar la cuota aparte te vas a ver afectado. Por lo tanto, cosas que tengan de acá a dos meses para invertir realmente sin riesgo no hay muchas en el mercado. De vuelta, fondo de vuelta, no hay demasiadas cosas para hacer de acá a dos meses que no tengan ningún tipo de riesgo implícito en la inversión. Pero bueno, después me consultan acciones que se pueden llegar a ver beneficiadas con la ley Omnibus. No sé si se pueden, no sé si es que se pueden llegar a ver beneficiadas explícitamente con la ley Omnibus sino que con un gobierno como el de Javier Millet que se prevé y ya se sabe que van a haber suba de tarifas de los servicios públicos las empresas de servicios públicos fíjense lo que pasó por ejemplo en el gobierno de Macri con las acciones de las empresas de servicios públicos subieron sus precios de manera fenomenal. Por lo tanto, en este tipo de gobiernos en la cual se prevé que va a haber suba de los precios tanto de lo que es transporte de lo que es el servicio como el agua el gas la electricidad y demás esas empresas se ven muy beneficiadas porque en gobiernos anteriores como el gobierno Alberto Fernández se vieron muy perjudicadas porque no hubo suba de tarifas entonces ahora es todo lo contrario si no miren lo que fueron las acciones ahora de no sé Metrogas de Sur y demás que vienen subiendo realmente muy muy bien déjenme que busco un segundo por ejemplo las acciones de Metrogas pero las acciones de Metrogas vienen subiendo desde miren desde el 22 de noviembre aproximadamente vienen subiendo un 315% en 68 días Metrogas subió un 315% si que venía subiendo anteriormente todo lo que fue 2023 2028 ya sabemos que a la bolsa argentina le fue muy bien pero fíjense lo que venía subiendo en aquel entonces es decir durante el gobierno de Alberto Fernández y miren lo que subió este 300 que de punta a punta es casi 400% fíjense que subió casi 300% en solamente 68 días desde la asunción de Javier Milei o sea son empresas que claramente cuando agarra un gobierno que pretende subir las tarifas se disparan los precios fuertemente bien así que esa podría llegar a ser alguna de las empresas que se pueden ver beneficiadas ¿qué fondo es mejor? ¿un fondo de money market o uno de dollar link? bueno son cosas distintas honestamente tenemos que tener en cuenta que un fondo de money market invierte en cosas de muy muy poco riesgo por ejemplo el fondo dejar la plata invertida en mercado pago es dejar la plata invertida en un fondo de money market así tienen un montón de ejemplos y se han hecho muy populares sobre todo en lo que son billeteras virtuales porque justamente te da la posibilidad de tener tu dinero en una billetera virtual que puedes usar esa plata para comprar cualquier cosa y al mismo tiempo estar invirtiéndola es decir que si bien no le vas a ganar la inflación no le vas a ganar el dólar pero por lo menos tu plata mientras no la usas está trabajando algo entonces la definición propia de un fondo de money market es justamente invertir en cosas de muy bajo riesgo que su función es solamente poner a trabajar el dinero y que esté ganando algo no le va a ganar la inflación no le va a ganar el dólar pero está trabajando la plata no está 100% quieta se mueve tiene una tasa del 88 el 90 90 y pico una cosa por el estilo anual obviamente ahora el fondo de dollar link está ajustando justamente por dólar entonces lo que vos estás haciendo cuando te querés meter en un fondo de dollar link es che me quiero meter en un fondo en el cual no tenga o mejor dicho me cubra del riesgo de una depreciación fuerte del tipo de cambio entonces si yo estoy previendo de que el tipo de cambio se me puede llegar a depreciar muy fuertemente en los próximos meses entonces y quiero buscar cobertura sobre eso un fondo dollar link te puede servir que un fondo de money market no te va a servir para ese mismo objetivo entonces por eso digo son dos cosas totalmente distintas me preguntan ¿es rentable ser asesor financiero? bueno lo primero que tengo que decir es que yo no soy asesor financiero no trabajo como tal por lo tanto si es rentable o no la verdad es que no lo sabría decir porque no lo ejerzo ahora lo que sí te puedo decir es que ser asesor financiero es un trabajo que vas 100% a comisión al menos que alguna empresa o algún broker trabaje con algún mínimo más las comisiones siempre fue un trabajo que es a comisión ¿qué quiere decir esto? que vos no tenés un sueldo tenés solamente el respaldo si se quiere de estar trabajando supongamos en una LIC como puede ser invertir online balance bull market lo que fuere y vos vas a estar cobrando vas a estar ganando plata en función de las comisiones que derivan del uso de la plata de tus clientes en sus inversiones ¿qué quiere decir? yo Gonzalo mañana me transformo en asesor financiero consigo una cartera de 10 clientes y esos 10 clientes a mí me van a estar dando dinero en función de las comisiones que ellos estén pagando por hacer sus inversiones cada vez que un cliente mío compra o venda algo dentro del mercado se le cobra una comisión de esa comisión se ve una parte deriva a mi comisión como por ser su asesor financiero ¿bien? entonces aparte te puede pasar otra cosa que es interesante supongamos que vos tenés al asesor A y al asesor B ambos tienen 10 clientes pero los 10 clientes del asesor A son traders que todos los días constantemente mueven supongamos un millón de pesos en el mercado de capitales comprando y vendiendo ¿sí? no sé acciones bonos no me interesa pero compran y venden todos los días por un millón de pesos en el mercado ahora los 10 clientes del asesor B son 10 clientes que se posicionan en una cartera y dejan que crezca es decir compran supongamos fuertemente al principio cada tanto meten un poquito más de plata cada tanto venden alguna cosa que tiene la cartera y la cambian por otra por lo tanto no hay una rotación fuerte en la cartera de estos 10 clientes ¿quién va a ganar más? ¿el asesor A o el asesor B? el asesor A es decir a misma cantidad de clientes el uso y las costumbres de sus clientes es determinante para saber si el asesor va a ganar más o va a ganar menos porque de vuelta van a comisión entonces a los 10 clientes que hacen trading y constantemente mueven la guita y todo el día están generando gastos en comisiones al asesor lo beneficia tremendamente al otro asesor que capaz hasta sus clientes tienen muchísimo más plata capaz mueven 10, 20 palos cada uno pero si no los mueven si se posicionan en una cartera y durante 10 meses no tocaron un mango es como no tener nada porque no te estás generando absolutamente nada entonces de vuelta ¿es rentable ser asesor? yo estimo que si lográs generar una buena cartera de clientes es decir una gran cantidad de clientes con un capital importante y que tenga una rotación mínima del dinero te puede llegar a ser muy rentable ¿cuánto? de vuelta no lo sé no trabajo de eso no sé cuánto es la comisión que hoy pagan los brokers por ser asesor por lo tanto tendrían que averiguar en ese sentido pero también tengan en cuenta que vos si tenés 200 clientes tenés 200 personas que te van a estar mandando mensajes llamando a tu teléfono entonces también hay que pensar de que tiene que valer la pena si vos tenés 200 clientes que cada uno mueve 15 lucas no te va a servir vas a tener una cartera de clientes fenomenal enorme pero cada uno mueve muy poca plata por lo cual a vos no te va a generar un ingreso que valga la pena entonces quizás en vez de tener 200 clientes de 15 lucas te conviene buscar 20 clientes de 100 palos cada uno que tengan una rotación mínima de cartera como para que no tengas tanto volumen en consultas llamadas y demás y que estés manejando un capital importante como para vos te pueda llegar a ser rentable ser su asesor si no no tiene sentido te volés loco te llaman te joden todo el tiempo y vos estás ganando dos manos no tiene sentido bien después me preguntaron última consulta ¿qué puedo estudiar para aprender a invertir? bueno obviamente si uno quiere aprender a invertir en lo que es el mercado de capitales argentinos tengo que recomendar que se suman a la academia es una cuestión obvia ¿no? la respuesta ¿por qué? porque dentro de la academia hay 28 capacitaciones que están pensadas justamente para invertir en el mercado local porque hablo sobre fondos comunes de inversiones porque hablo sobre bonos porque hablo sobre acciones porque hablo sobre la gestión de la cartera sobre la gestión del dinero porque hablo sobre lo que es el análisis técnico porque hablo sobre lo que es el trading o sea hay un abanico de capacitaciones que son realmente muy importantes y que no solamente hablo de la parte teórica sino que hablo también de la parte práctica y voy juntando ambas cosas y que aparte hay un grupo de whatsapp en el cual los miembros de la academia pueden ir despejando sus dudas así que lo mejor que te puede pasar cuando estás aprendiendo a invertir es tener a alguien aquí en consultarle che vi el curso de fondos comunes de inversión pero tengo 10 dudas que no me las puedo sacar no las termino de entender ¿cómo es esto? 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 y tenés una persona que te contesta al otro lado la aceleración en el aprendizaje en la curva de aprendizaje es fenomenal entonces obviamente yo tengo que recomendar eso si no obviamente hay otras posibilidades pueden estudiar a través de libros pueden estudiar a través de otras capacitaciones lo que yo siempre digo es si vos querés aprender a invertir en el mercado argentino no hace falta hacer una carrera de grado si vas a ir a estudiar economía para aprender a invertir en el mercado de capitales estás estudiando mal no tenés que ir a estudiar economía tenés que ir a estudiar finanzas si querés ser un profesional de las finanzas si querés tener un título universitario tenés la licenciatura en finanzas que no hay muchas universidades en Argentina que la den la UAD creo que la tiene la UDESA creo que la tiene creo que la universidad bueno había una universidad no me acuerdo cuál que tenía justamente la licenciatura en mercado de capitales creo que era la universidad de El Salvador si no me equivoco pero creo que la UBA o sea todo lo que es universidad pública no hay licenciatura en finanzas me parece hace mil años que no entro a ver si existe o no pero me parece que la UBA no tiene licenciatura en finanzas si tiene obviamente un máster en finanzas que eso también aquellas personas que se hayan recibido quieran hacer un máster en finanzas le va a venir espectacular pero si no por ejemplo el libro de mercado de capitales del instituto argentino de mercado de capitales que lo podés descargar en pdf mismo en la página le va a servir muchísimo para entender cómo funciona el mercado de capitales argentino pero con cualquier bibliografía van a poder aprender el tema es que hay mucha bibliografía que ha quedado un poco vieja en comparación a las cosas que tenemos hoy en día las herramientas que si quieren después en otro momento hago una recopilación de los libros que hoy en día pueden llegar a servir más que otros libros que quizás hayan quedado un poquito viejos porque te hablan de configuraciones o cosas herramientas totalmente anticuadas que hoy ya tenemos nuevas que nos facilitan muchísimo más el análisis y la vida obviamente pero bueno bueno gente espero que les haya servido este podcast y les haya gustado nos vemos la semana que viene les mando un muy fuerte abrazo chau